Viñarana 2015, Julio, que es el vino que cambiamos de reserva a gran reserva, con la cosecha del 12, luego vino el 14 y ahora el 2015, un cosechón impresionante en la Rioja, ¿verdad? Viñarana es un gran reserva de nuevo estilo, diríamos. Yo creo que es un vino que a la gente joven que no entiende un gran reserva le atrae, le atrae por esa facilidad de entender un gran reserva. Es un gran reserva moderno. Eso es. Todos los vinos de esta cosecha han evolucionado de una manera impresionante y como siempre los más favorecidos han sido los mejores vinos que nosotros hemos destinado a elaborar grandes reservas. El primer gran reserva de la historia de la Rioja Alta, que ha tenido también esa fase de selección en mesas ópticas para quedarnos solo con las mejores uvas. Siempre hemos hablado que para hacer grandes reservas, ese salto térmico de la noche y del día que hace que las uvas maduren más lentamente, los grandes beneficiados son los grandes reservas. Y para nosotros Viñarana está concebido para ser un gran reserva desde el inicio, desde el viñedo. ¿Es roble americano? ¿Es envejeción roble americano exclusivamente? Es roble americano, barricas son muy viejas, cuatro años, de edad media de esas barricas y una crianza muy cuidada, muy seleccionada para hacer, como todos nuestros grandes reservas. Ves que hemos ganado en esa capa de color, más intensa, más granate. Empiezan a aparecer los tonos ya de la evolución del vino en botella, de los tonos yodados. Pero muy incipientes todavía. En las narices, elegante e intenso, las dos cosas. Pero fíjate en la boca. Está delicioso. ¿Cómo te vuelvo a recordar otra vez? A un Viñarana de siempre, pero más alegre y más complejo también. Más fresco, ¿no? Es un vino que juntan dos grandes características para que el vino sea elegante, ¿no? La capacidad de huarta y la complejidad que tiene de todos los matices, ¿no? Aparecen notas de crianza, aparecen notas de fruta, aparecen notas de envejecimiento en botella y lo hacen muy complejo y muy... es como un gran buque del vino, ¿no? Tiene intensidad y tiene elegancia la de las dos cosas. ¿Tú con qué tomarías este vino? Aparte de tomarlo solo, que se merece una copa en solito, ¿pero con qué tomarías, con qué gastronomía marinarías este vino? A mí me gusta mucho este vino, aunque hablamos de un gran reserva, también hay que romper los mitos, ¿no? Cuando alguien viene a tu casa y quieres tomar una copa de vino, quieres una copa porque vas a estar un rato largo charlando con él. Puede encajar muy bien con una carne, con un pescado, con un besugo, por ejemplo, me encantaría este vino. El haber sustituido el graciano por el mazuelo, lo que nos ha proporcionado en Viñarana es una mayor capacidad de guarda, una mayor capacidad de aguantar el tiempo en botella. Yo creo que este vino dentro de 10 años, 20 años, va a estar fantástico también. Pues, Julio, para que haya muchas cosechas como el 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!